el senador José Emilio Néder. Gracias, señor presidente. La verdad que mucho se ha dicho, mucho se ha debatido de este tema que estamos tratando hoy. Y hemos escuchado atentamente a la oposición. Por ahí pienso que la oposición no se acuerda que hace apenas diez meses dejaron el gobierno. Parece que no se acuerdan de la realidad con que dejaron el gobierno. Parece que no se acuerdan de las decisiones arbitrarias que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Nosotros hoy vamos a corregir ese decreto de darle a la ciudad autónoma de Buenos Aires, a la administración de la RETA más precisamente, por un decreto se traspasó parte de la Policía Federal y también por un decreto se le dio a la administración de la RETA, a la administración de Macri, esa administración que endeudó a la Argentina de una manera impensada a la velocidad de la luz se contraían los créditos en la Argentina que no llevaron ningún destino de productividad ni de recuperación del trabajo ni tampoco dieron la posibilidad como hoy critican de levantar la pobreza en la Argentina y con esa misma arbitrariedad le dio en exceso a la administración de la RETA porque fue la administración de Macri a la administración de la RETA. No confundamos, esto no es la nación en contra de las provincias. Aquí ha habido una administración desprolija que mandó a otra administración recursos que superaron en varios miles de millones los costos del traspaso de esa Policía Federal. Y eso fue en desmedro, seguramente, sin lugar a duda, de las provincias. ¿Y sabe qué, senador preopinante? Usted lo vio eufórico al senador Rodas. No va a haber eufóricos a todos los senadores que defendemos las provincias pobres porque a nosotros para poder equilibrar nuestra provincia tenemos que sacarle agua a las piedras. Y fíjese usted que habla de que un gobierno ha perseguido. Nosotros no hemos perseguido a nadie. Diríjase a la presidencia por favor, senador. A la presidencia, diríjase a la presidencia por favor, senador. Sí, presidente, discúlpeme, tiene razón. Escúcheme, presidente, cuando nosotros distribuimos el fondo sojero no hicimos ninguna arbitrariedad, presidente. También lo llevó la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Y sabe qué? La ciudad autónoma de Buenos Aires no siembra un poroto de soja ni en una maceta. Y hoy nos quieren decir que estamos tratando de zarpar lo que en su momento de con esa arbitrariedad se le dio a la ciudad de Buenos Aires. Mire, presidente, también he escuchado a senadores que hablaban del kirchnerismo y hablaban de fondos que el kirchnerismo ha enviado. y pareciera ser que esos senadores no se acuerdan que fueron ministros y precisamente ministros de economía de ese kirchnerismo al cual hoy día está desconociendo. Pero más allá de eso, presidente, no hemos venido hoy a hacer una retórica de discursos personalistas. Hoy estamos defendiendo una decisión que ha tomado el gobierno de la nación de emprolijar aquellos decretos que iban en desmedro de las provincias a favorecer a la ciudad de Buenos Aires. Yo me pregunto en ese mismo momento que se le daba a la ciudad de Buenos Aires esa cantidad de dinero por encima de los gastos que incurría la policía federal que se le estaba transfiriendo nos quitaban el fondo sojero a las provincias que para nosotros era una gran ayuda porque nuestros municipios podían recuperar obras de infraestructura a través de esa plata que les llegaba que tanta falta le hacían en el interior de nuestro país y en este caso de la provincia la cual represento que es Santiago del Estero y yo me pregunto ¿cómo se llama eso? Le doy por decreto a una provincia dos veces más de lo que necesita y por decreto le quito a todas las otras el fondo sojero que era un fondo federal ¿cómo se llama eso? ¿qué nombre le va a poner la oposición a eso? Aparte marcan la cancha empiezan a hablar y a debatir en el Senado de la Nación y automáticamente dicen esto tiene que resolverlo en otro órgano porque vamos a hacer un planteo en la justicia pero me pregunto si vamos a plantearlo en la justicia vamos a venir a debatirlo en el Senado ¿por qué no lo planteamos? desconociendo la autoridad del Senado ¿no se dieron cuenta que el Senado de la Nación es donde se deben debatir estos procesos en donde las economías y en donde la distribución de lo que es la recaudación de la Nación al sistema federal debe tratarse por ley que lo establece nuestra Constitución en el Senado de la Nación pero fíjense ese decreto que fue aprobado en el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires nunca vino al Senado porque tal vez si venía al Senado ahí podríamos haber debatido y nos podrían haber dado a la oposición de ese momento la posibilidad de discutir y plantear nuestra forma de ver las cosas y de qué manera íbamos acompañar o no esa decisión arbitraria que se tomó como tantas otras que tomó el gobierno de Mauricio Macri ese gobierno que ellos hoy representan y defienden y me parece bien son el modelo político son la forma de pensar totalmente distinta a la nuestra obviamente no vamos a incurrir en el error de que porque piensen distinto no tienen la posibilidad de debatir y de plantear desde la óptica que ellos tienen la mirada que le quieren dar a cada una de las discusiones que aquí se plantean pero respetemos las decisiones del Senado no vayamos corriendo como chicos malcriados después que se toman decisiones y se votan en el Senado a la justicia a ver qué manera en otro lugar que no sea al cual representamos podemos conseguir lo que queremos porque pareciera ser que si no consiguen lo que quieren las cosas están mal pareciera ser que si no se hace el capricho que establecen las cosas están mal pero mire presidente la verdad es que nosotros en nuestras provincias vamos a defender siempre y vamos a estar siempre contestes con lo que nos corresponde y de qué manera vamos a defender la distribución de los ingresos federales que corresponden especialmente a nuestras provincias pero yo antes de terminar quiero hacer un parámetro de las diferentes posiciones e ideas de lo que es un gobierno federal con visión federal como este de lo que fue un gobierno con decisión política para el engrandecimiento federal de la nación como fue el gobierno de Néstor Kirchner que firmó allá en el 2005 con el gobernador de Santiago del Estero el doctor Gerardo Zamora la ley de reparación histórica en la provincia y ¿sabe qué? con esa ley la provincia pudo establecer la logística necesaria para el crecimiento y el desarrollo de Santiago del Estero y ahí plantamos la base fundamental de un proyecto de crecimiento federal quisiera ver nuevamente esa decisión y por eso defendemos y por eso me alegra que el senador Rodas haya puesto con fotografías la realidad de esa persecución y de esa absorción de un proyecto nacional y popular en contra de un proyecto centralista que dejó el país endeudado y que esa plata que se pidió fue parar a la usura financiera nacional y lamentablemente tuvimos que pagar las consecuencias con pobreza y con menos recursos para las provincias por esto presidente quiero decir que desde aquí desde Santiago del Estero vamos a acompañar este proyecto que sin lugar a dudas va a tomar una justa decisión y va a llevar sin lugar a dudas como así creo que lo va a hacer el gobierno de Alberto Fernández porque está comprometido con la realidad nacional federal y popular de la Argentina va a llevar a buen puerto esa recaudación que va a dejar de pertenecer al sector más rico que tiene el país y a la ciudad de Buenos Aires esa ciudad que se arrogó en los cuatro años del gobierno de Macri una cantidad de dinero que la verdad no le correspondía pero sin embargo lo usó lo administró y creo que hoy debe rendir cuenta de todo eso por todo eso presidente vamos a acompañar este proyecto muchísimas gracias muchas gracias señor senador